Las acciones ofensivas de los aliados limitaron su progresión a unos 18 aparatos. Su planta motriz era un motor radial Bramo 323, de 1000 caballos, que hacía girar dos rotores de tres balas de 11,8 metros, limitado en dos botalones gemelos a cada lado del fuselaje cilíndrico, de 12,19 metros. Aunque el FA-23 podía mantener una velocidad de crucero de 175 kilómetros por hora, su velocidad máxima en realidad era de 182 kilómetros por hora, y fue registrada una altura máxima de 7.100 metros. Traction podía transportar una carga de una tonelada a una velocidad de crucero de 121 kilómetros por hora y una altitud de 2.440 metros.